Música 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 Suave mami que me lastimas Música 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 Tú querías uniendo Esto pasó Cállate Téc Música Música Bueno pa' bailar, bueno pa' gozar Ahora es un beso, el beso que ha puesto a puesto La chica en la fiesta, la vuelta le va a llenar Cuando sobriste el baile, te le quedas mirando Y si ella se sonríe, es que la está gustando Pues yo tengo idea, comienza a practicar Esta es la puerta del sol, nos vamos a quedar El compasso, suave, rito Do, 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 grupo B Barriga, bariga Oye, oye, oye Con la mano El compasso, suave, rito Y esto es medio pocillo, que si te doy el pocillo entero Teba, 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 teba Y dice Sácala, no sé que ella baila 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 Atácala, atácala, atácala Te le quedas mirando tú, sí, acá la ríe Aunque se hable que caiga, está la calazón Atácala El compasso, porque llegó la dinastía Do, 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 do Suave, rito, llorito Y ahora, todo el mundo, con la mano arriba El compasso, vuelve a atacar